Bueno, vamos a recibir a nuestra próxima invitada, la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. Paula, bienvenida a informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. Hola, chicas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, de veras, hacía mucho que no te teníamos y bueno, te vamos a aprovechar entonces. Así es. Bueno, Paula, a ver, queríamos conocer por estas horas cuáles son los temas que están llegando, que están abordando desde la Defensoría, cuáles son las inquietudes de los tandilenses que se acercan a la dependencia. Mirá, la verdad que nosotros estamos transitando ya el primer trimestre y podemos también hacer una evaluación de lo que fue el 2020, después sabemos que es un año muy especial, asignado por la pandemia, y ahora estamos en condiciones ya de tener las estadísticas que van a dar lugar al informe anual que vamos a presentar en el mes de mayo al Consejo Deliberante. Y sí, obviamente, que notamos particularidades en cuanto a la cantidad de reclamos o los derechos que estuvieron involucrados en las consultas o de qué vinieron las consultas y los reclamos o las quejas de los vecinos en el 2020. Que obviamente ya transitamos un 2021 un tanto diferente. El año pasado tuvimos que acompañar e informar muchísimo a los vecinos todo lo que fue la normativa que sufrió en el tema de pandemia. Todo lo que fue el congelamiento de alquileres, lo que fue las medidas de distanciamiento, el asco, el disco. Tuvimos muchísimos reclamos y consultas por el tema de ingresos a tandil, que sea de familias que tenían que recibir o que tenían que visitar a familiares. Claro. Tuvimos muchísimos reclamos también por la normativa en cuanto a despidos. Muchas de ellas fueron evacuadas también a distintos organismos de nuestra ciudad, como el Ministerio de Trabajo, Olomay, que está en la órbita municipal. Pero se trató de trabajar de forma muy a conciencia, acompañando al vecino y vecina, los IFE, dificultades en el cobro. Y siempre la Defensoría marcó un trabajo articulado con los otros organismos de la ciudad. Y por eso tenemos un alto grado de consulta, no solo de quejas, por eso digo reclamos, sino también de consultas que llegan al organismo. Claro. ¿Se ha quedado? Sí. Lo bueno, Paula, que, bueno, en este sentido la Defensoría del Pueblo trabaja de forma expeditiva. Porque si no es el asunto que lo pueden resolver ustedes, bueno, te he visto de forma personal llevar la inquietud al lugar que corresponde, porque muchas veces las personas no saben a quién recurrir porque mandan un mail, y sobre todo en pandemia los mails venían rechazados, los teléfonos que no se atendían. La gente se sintió desprotegida. Y al acudir a la Defensoría, bueno, ustedes rápidamente llevaban ese reclamo o esa consulta a la oficina que sea. ¿Hubo mucho de esto? Sí, mucho. Y seguimos trabajando también con articulaciones con otros organismos. Nosotros nos pasa a veces por cuestiones de salud, es donde están involucrados los derechos de la salud de muchísimos pacientes que se trabaja o coordinado con la Defensoría Federal o con el Departamento Judicial, si fue ese idioma, o así, o también con la Superintendencia de Salud que tenemos la regional en Mar del Plata. Nosotros tenemos los contactos, todos los defensores somos una gran red y a su vez se van abriendo los contactos de los distintos organismos a las defensorías. Y nos permitió un trabajo muy coordinador. Para no oírnos que nombraste idioma, Paula, contanos porque debes haber recibido muchas inquietudes. Sí, nosotros las inquietudes de idioma, lamentablemente por una cuestión de competencia, se las derivamos a la Delegación de la Defensoría del Pueblo de Provincia, a cargo del doctor Marcí de Fortunato, en nuestra ciudad, que está haciendo un muy buen trabajo. Y la idea no es superponernos los organismos, sino poder trabajar coordinados entre todos. Porque esto también a nosotros es algo que desde el día uno, nosotros ya vamos transitando ya dos años y medio de la defensoría, y ahí es lo que nos propusimos, que el vecino o vecina no golle de un organismo a otro. Claro. Deje de ese, acá me dijeron que no es acá y tengo que ir, y eso que la vez a la persona, muchas veces adulto mayor, una persona con discapacidad, está siendo mandada de un organismo a otro. Sí, evitar la derivación y enviarlos directamente a quien le puede dar un principio de solución. Paula, recién decías que están elaborando el informe para presentar en el Consejo Deliberante, nos diste por lo menos algunos puntos o algunas referencias de cuáles han sido las demandas de la gente que se acercó allí. Pero, con o sin pandemia, hay temas que siguen estando, hay reclamos que se siguen manteniendo. ¿Cuáles son esos, claro? Históricos. Sí, mirá, el área histórica con los reclamos, por lo menos en estos dos años, que tiene un gran número siempre de reclamos o de quejas, además quejas donde ya la defensoría pide un informe o hace una gestión que lleva más tiempo, siempre es la Secretaría de Obras Públicas, porque siempre temas de recolección, mantenimiento y mejora de los espacios verdes, como también del asfaltado o del estado de las calles, a lo que se ha agregado también mucho el tema de las fumigaciones y el uso de agroquímicos. La provisión de agua también. Exacto. Y después tenemos todo un tema muy importante con lo que es acceso a los servicios. Y en especial, obviamente un reclamo que es muy importante y por distintos sectores. A veces son sectores más vulnerables, otros no tanto, pero el reclamo al acceso al agua. El acceso al agua es un reclamo recurrente en la defensoría. Hay otros que se fueron trabajando mejor, que ya han disminuido, que puede ser como el tema de energía eléctrica, o tienen otros canales, y ya se ha podido resolver, han disminuido mucho, pero sí el tema del acceso al agua. El acceso al agua es un reclamo... Mirá qué detalle, Paula. Obras públicas, digamos lo que tiene que ver con una mejora en la vida cotidiana, ¿no? Todos queremos vivir mejor y merecemos vivir mejor. Tiene que ver con eso. Exacto. Y después, bueno, también tuvimos muchos reclamos sobre el derecho a la salud, con ciertos tratamientos o con turnos, o personas que no estaban empadronadas, o no estaban afiliadas. Y bueno, en un trabajo mancomunado se pudieron resolver. Yo te diría que los temas de salud que han llegado, no voy a decir 100%, o sería agrandarme mucho, pero más del 90% se han solucionado de forma exitosa. ¿Y qué tiene que ver, en qué era lo que solicitaban en cuanto al tema salud? Que la obra le cubriera... Puede ser el sistema de gestión, claro, o el sistema integrado con turnos, o alguna prestación que estaba pendiente. Pero todos se pudieron generar, gestionar exitosamente. Y lo que no se podía, que ya tenía una cuestión más compleja, que quizá hubiera derivado en un amparo de salud, bueno, se pudo articular con la Defensoría Federal, en su caso, que fue la que continuó con el reclamo, por ejemplo, hacia una afiliación o hacia una cobertura. Bien. Paula, otro de los temas que te queríamos consultar, y porque hace muy poquito dialogamos con Bahía Nurban, de la Biblioteca Sarmiento, si fue por otros temas, bueno, pero también meses atrás hablamos de la posibilidad de que ustedes tengan allí una boca de atención. ¿Esto ya está en funcionamiento? Contanos cómo vienen articulando ese tema. Mira, estamos esperando un poquito también las definiciones de ahora, en esta semana tan particular con el ascenso de casos, porque nosotros lo que nos permitió la pandemia, nosotros hicimos un sistema de gestión de expedientes prácticamente independiente de lo que es la presencialidad en la oficina. O sea, se puede trabajar vía teletrabajo perfectamente. Cuando bajaron los casos, volvimos con la atención presencial, pero por turno. Bueno, la idea es que la ciudad pueda contar con días que la defensoría esté en los distintos barrios. ¿Sí? La idea es gestionar a través de la biblioteca, esta primera en digitalia, y después poder ir a hacer y replicarlo en otros barrios de nuestra ciudad, y que tengan por lo menos un día a la semana, un día al mes, un día a los 15 días, para que no tengan que venir hasta la sede hacia Alem. Pero obviamente, que te digo, muchas, en época de pandemia, tuvimos que trabajar excelentemente de manera virtual, porque nosotros tenemos el teléfono, el WhatsApp, que está 24 horas, los 7 días de la semana, de guardia, también el mail, pueden bajar hasta el formulario de la página web, la atención telefónica, y a eso le sumamos los turnos. O sea, que realmente la atención ha sido constante en toda la pandemia. Pero ojalá que nos permita tener esta llegada directa a los barrios. Yo creo que el barrio es que necesitan mucho de escucha y la gestión de la figura del defensor del pueblo. Sí, es verdad lo que dice. A veces con que alguien te escuche y te diga, voy a iniciar, ya la satisfacción que uno siente... O que te diga, mira, con este problema tenés que ir a tal lado y no que te tengan pivoteando, como bien decía Paula, digo, esto de poder articular y decir, bueno, esto no es de nuestra competencia, pero llega acá, bueno, ahora te derivamos a la Defensoría Provincial, digo, y soluciona, te soluciona en gran parte, como decía hoy, que uno mande un mail y te lo contesten, que uno llame y te contesten. Cosas básicas, Paula, pero todo el mundo se escudó este año, no todo el mundo, muchos organismos se escudaron en, estamos en pandemia, señora, como si uno no trabajara. Así que que te contesten... No, 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 y te digo, les digo una cosa que creo también en estos dos años me ha parecido como una reflexión. A veces cuando llega el problema a la Defensoría, nosotros lo tomamos, todos los asuntos son importantes. Claro. Obviamente que algunos no requieren una celeridad mayor, como puede ser salud, que nosotros realmente corremos todo lo posible para solucionarlo, en el día si podemos. Pero a veces es una gestión, y es ponerle cara al reclamo. No es un reclamo con un hombre expediente. Tal cual, claro. Cuando nosotros recibimos a la gente, la escuchamos, nos ponemos en su lugar, tratamos de hacer todo lo posible, y cuando transmitimos al funcionario, a la gente, para poder destrabar ese conflicto o esa ayuda, le decimos, no sabés, o sea, ya no es un hombre al expediente, es una persona concreta, con un problema concreto. Tal cual. Y para ella quizás es muy ampliante, porque puede ser desde un bache a una construcción clandestina. Los temas de seguridad también han sido muchos, muchos barrios. Nos hemos juntado con el barrio de Cerro Leones, que estoy recordando ahora, con la inseguridad que vivían. Sí. Y la Defensoría lo asume, juntamente con otros organismos de la ciudad, como puede ser el Foro de Seguridad, y para trabajar en conjunto en la búsqueda de bonos. Exactamente. Totalmente. Paula, si te parece, y ya sobre el final, vamos a dar las vías de contacto con la Defensoría, para todo aquel que, bueno, necesite acercarse, o, bueno, tenga allí un primer encuentro, y a partir de ahí lo deriven, porque esto también está todo articulado. Sí. Necesitamos muchas paulas la furtura. Sí, también. Igual, no me voy a decir que yo sigo con los reclamos históricos, porque como han visto en la audiencia pública del gas, que se hizo, nosotros, también, nosotros reafirmamos pedidos que son importantes para toda la ciudad, que es como una carita diferenciada de gas. O sea, son reclamos que nosotros los continuamos llevando adelante, y creemos que es un derecho de los canvilenses, y que la Defensoría tiene que estar defendiendo y promoviendo esos derechos, como es el acceso a una tarifa justa de gas. ¿Damos los contactos, Paula? Vale. ¿Cómo no? 438-7750, perfecto. La dirección, obviamente, para el que no la conoce, la 0792, es finalen. Sí. Y les paso el mail, que también pueden mandar con toda la documentación, como siempre les pedimos, que es defensoría, arroba, defensoría del pueblo, Tandil, punto go, con velarga, punto a. Bien, así que, defensoría, arroba, defensoría del pueblo, www.tandil.gov.ar. Impecable. Paula, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del canal del ECO, buena jornada. Gracias, chicas, para ustedes también y toda la audiencia. Gracias, muy amable. La doctora Paula Lafourcada es la defensora del pueblo de Tandil, paso aquí por la radio del canal del ECO, por informadísimas, bueno, dando cuenta de, en líneas generales, que ahora, ya muy prontito, presentan en el Consejo Deliberante, lo que ha sido el informe de gestión, con la cantidad de demandas, inquietudes, lo actuado, todo lo que se ha hecho durante un año, sí, muchísimos, muchísimos, y es verdad, también la defensoría lo que hace es esto, ah, no, pero ¿sabe qué? Por este servicio, por esta cuestión le corresponde a provincia, entonces te derivan directamente al defensor, al SIDE Fortunato, y no tenés que estar yendo a una defensoría para que te manden a otra, bueno, eso es pensar en el ciudadano. Exactamente. Está muy bueno. Y te da una satisfacción. Sí, claro. Y no hay gente que atiende bien y te dice, por supuesto. Tenés que ir a este lugar, llamar por teléfono. Te soluciona todo el tema. Parece una pavada, pero es... Sí. ...la vida.